Del 8 al 10 de diciembre se realizará en Acapulco el cuarto torneo internacional de pesca deportiva de Pesvela, el cual reunirá unos 200 equipos de competidores y repartirá una bolsa en premios de 2 millones y medio de pesos. Este evento busca promover la pesca deportiva, elevar la ocupación hotelera y dejará una importante derrama económica. Este año está logrando igualar competitivamente y también en premios a los torneos más importantes del país, que llevan más de 30 años haciendo torneos estos clubes de pesca, estas cooperativas de pesca. El torneo de pesca deportiva Acapulco 2023 ayudará a elevar la ocupación hotelera y dejará una importante derrama económica. Ignacio Pérez en Alente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.